¡Chup, chup, chup! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido! ¡Chup, chup, chup! ¡Oh! ¿Dónde está mi mamá? ¡Oh! ¡Dónde está mi mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! El conejito está buscando a su mamá. ¡Ay, mamá! De pronto, oye un chabotero. Pregunta. ¡Oh, señora! ¿Crees que a mi mamá? No. Trasna la pata. No tengo un osito como el tuyo. Yo soy una pata. ¡Oh, mamá! De repente, el conejito oye un ronronero en el cojón. Muy despacio, se acerca a preguntar. ¿Eres tú mi mamá? ¡No! Mi colita es muy larga, no como la tuya. Yo soy una gata. ¡Meow! ¡Oh, no! Luego, el conejo oye mucho jaleo en el cronero. Y con gran entusiasmo, se acerca a preguntar. ¿Eres tú mi mamá? ¡No! ¡No tengo orejas largas y caídas como las tuyas! ¡Yo soy una ratona! ¡Ay, no! Y con gran entusiasmo, oye un fuerte jupiro en la granja. ¡Mmm! 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 ¡No cochima mi mamá! ¡Mmm! ¿Quién me puede ayudar? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Quién está cerca de esta madriguera? Tiene lo chiquito como el mío y la colita redonda blanca como yo. Tiene las orejas largas y caídas y el pelaje marrón. Tiene lo chiquito como el perro de la granja. ¡Mmm! 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 ¿Qué pasa hijo? ¡Aquí estoy! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Pequeño, ¿dónde estabas? Empecé a preguntar en dónde estabas a todos los animales de la granja. Le pregunté a la señora vaca, a la señora ratoña, a la gata. ¡Ay! ¡Gracias a Dios que estás aquí mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Les gustó? Yo lo vi completico. Ese títer ayú de conejo estaba súper hermoso el conejito. ¡Mmm! Encontrando a su mamá, sí. ¡Mmm! Yo quiero que ustedes vean eso todo ahí en el canal de YouTube. Y les vamos a mandar a sus papás una actividad por correo donde van a realizar el mismo conejito con su mamá. Lo van a rellenar de algodón. ¿Sí? Hagan la actividad y me mandan la fotito por el WhatsApp. ¡Los quiero! ¡Chao! ¡Mmm! ¡Mmm!